... Estamos justamente en el nuevo inmueble que se va a usar para los talleres de la P21, que tanto estos días se ha hablado porque hubo un corte de agua en los talleres que están en la Villa Vega San Martín, de Venga de Maipú, digamos, y lo que lleva a que tuvimos que, conjuntamente con mantenimiento escolar, colocar un tanque, hacer una conexión provisoria, todos paliativos, pero yo no quería que las clases del taller se suspendieran, porque hemos venido de alguna manera vapuleando a los chicos, suspendiendo clases y demás, y esto con el profesor Bichara hemos logrado mantener las clases porque teníamos el problema de agua. Es un problema que verdaderamente, ojalá yo tuviera la facultad de poder decidir y hacer de que los chicos continuaran, tuvieran su medidor de agua, su medidor de luz y su medidor de gas. Hay un problema que no tengo la facultad, como decía anteriormente, de resolverlo de contrato. Presentación que tiene que hacer el responsable de ese inmueble y la aceptación del Consejo Provincial de Educación, que hace que, si bien está la plata para el pago de los meses, hace dos años que venimos con esa problemática de no poder realizar el contrato por falta de papeles. Con respecto a otros establecimientos, por ejemplo, estamos con el CIER número 5, próximamente 10, 15 días, con la buena voluntad de los docentes y la directora, de hacer remodelaciones. La empresa Nauk va a cambiar el piso y va a hacer de los 6 lugares, 7 espacios que tiene ahí, remodelaciones como para que quede el mejor. Eso es importante porque van a estar más cómodos, al margen de que hoy no lo tienen. Y con la directora, por lo que me ha comentado la empresa, van a ir turnándose. Hoy toman la parte de baile, donde está el salón de baile, para cambiarle el piso. Bueno, esos días que trabajen ahí, seguramente van a tener que trasladarse a otro lugar o ir suspendiendo cada uno de los espacios para que eso quede mejor, ¿no? Bueno, y entre los reclamos históricos que hay de edificios propios, nos encontramos con la Escuela de Música, que hay un avance muy importante, y el Jardín 53, que ya se comenzó a trabajar. Eso está muy bueno, y yo siempre lo digo, y cuando ustedes me visitan, con alegría veo que todos los vecinos que vamos pasando y transitamos la ruta 40 y miramos a la derecha frente del 28, para aquellos que no conocen el lugar, que se está avanzando, y ojalá algún día, Cristian, podamos recorrerlo. Me han invitado, y bueno, no hemos ido, y ojalá que pudieras ir vos a filmar cada uno de los espacios, porque no todo el mundo, al no ser del lugar, puede conocerlo. Y yo insisto con esto, el Jardín 53, ya están haciendo un movimiento de suelo, pudo, si vos vas y ves, quedar parte de la placita donde los chicos están con sus recreaciones. Entonces, de alguna manera, eso va avanzando en la Escuela 33 de Quilaquina, se está haciendo un aula y baño para el jardín de la escuela, Jardín Infante. Entonces, se están haciendo cosas y se están solucionando cosas. Ahora tengo la problemática de los talleres de PED21, que queremos que estos que vos estás viendo detrás, prontamente va a ser obra delegada de la municipalidad, se comience, y así, con aquellos talleres de allá, y estos talleres de acá tengan mayor espacio y los chicos puedan trabajar mejor, y si están trabajando mejor, el profesor enseña mejor y los chicos aprenden muchas cosas más. Y quedando a la espera del edificio propio, que ya fue licitado, ya en cualquier momento se empieza también a trabajar. Sí, el 11 de abril se licitó, el director, ustedes lo han consultado, y es una gran noticia que se haya licitado y que se esté a la espera de que sea elegida la empresa y a partir de ahí se comience, porque todos lo esperamos con muchas ganas.